manejando la situación. Darío Rafael Muñoz, comerciante de la Calle del Sol de esta ciudad de Santiago, espera en los próximos días, las ventas empiecen a aumentar. Bueno, ya habrá más flujo de gente en la calle, no sé ni qué decirte, esperamos que sea para bien. Pondera el manejo que ha tenido el gobierno con la pandemia y los fenómenos naturales, pero afirma, debe haber más circulantes en las calles. Hay un personal que no está preparado para esto también, y hemos tenido que usarlo porque no hay de otra. Algunos ciudadanos también mantienen la esperanza, tras el flujo temprano de gente que se observa en las tiendas. Se está viendo mucha gente hasta ahora mismo, si ya. ¿Cómo te voy a salir, hasta que va a ser buena esta Navidad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar que entre todavía, que acabe de entrar. Vamos a esperar que siga avanzando, a ver. Que el gobierno deposite el doble sueldo mañana, a ver si se arregla, para ver si circula el dinero, porque no hay circulación ahora. La policía además garantiza la seguridad, tras anunciar que en los próximos días empezarán su operativo. Para esta fecha es muy probable que el número hasta se duplique. ¿Por qué? Porque tanto el personal administrativo, como este servidor que ustedes ven, va a estar en la calle patrullando. Tanto el personal que está recibiendo cursos, va a estar en la calle patrullando. El personal que está en las escuelas recibiendo educación también va para la calle patrullando. Por lo tanto, Santiago como es prioridad, Santiago, como sabemos el número de habitantes que tenemos, es prioridad para los superiores. Las autoridades informaron que en la parte céntrica habrá también un patrullaje mixto entre policías y miembros del ejército. En Santiago, Chúñor Marte, RNN.